El conductor de una rastra paralizó el tráfico la mañana de este miércoles sobre la carretera que conecta Santa Tecla y el Puerto de la Libertad, al realizar una maniobra indebida. Según agentes de la División de Tránsito Terrestre, el conductor intentó retornar pasando sobre el arriate central de la carretera, pero no le fue posible atravesarlo y quedó atorado, obstaculizando el paso de los carriles. Las autoridades expresaron que impusieron una multa de $57.14 al conductor por la falta de tránsito. Mientras una grúa retiraba la rastra de la carretera, el tráfico tuvo que ser desviado por la parte interna de Zaragoza.